No hay ninguna novedad en ese sentido. Nosotros seguimos pensando que hay que ser leales con la propuesta que salió del Consejo de Ministros, que nos vinculaba tanto a nosotros como al Partido Socialista, y hasta el último momento defenderemos esa posición y esperamos que el Partido Socialista rectifique y acabe siendo la posición de partida que salió del Consejo de Ministros.